¿Qué pedo wey? Yo soy Gil Luñón y bienvenidos al pinche peor canal que existe en todo YouTube. Como hace 8 meses cuando empecé a quejarme de todo en este canal, hice un video llamado Un mensaje para el cine mexicano. Ahí básicamente me quejé de los comerciales anti piratería del cine de México. Entonces me vino a la mente quejarme de esta otra cadena televisiva que se llama Multimedios. Ahora si no eres de México puede que la hayas escuchado en el pinche basurero. Porque básicamente Multimedios es una televisora, es igual de mierda que televisa no tan mierda como este pinche canal pedazo de mierda. Entonces dije vamos a enseñarle a los que no son de México o no son de Monterrey porque es una emisora local. Investigué un poco y Multimedios no se ve en todo México, nada más en ciertos estados como Nuevo León donde es, de Monterrey, en Coahuila, Durango, unos mamás así. No se ve en todo México, entonces decidí tomarme la tarea de mostrarles a ustedes que no han visto esta televisora, que no la tienen en su pantalla todos los días. Y mostrarles que tan mierda es. Bueno, total, decidí meterme a su canal y ver los videos más populares que tiene. Entonces creo que nada, vamos a ver este video que se llama La Pelota. Yo tengo una pelota que bota muy bonito, bota aquí, bota allá. Wow, wow, wow. ¿Vieron ese movimiento? O sea, estos vatos son una empresa multimillonaria con pinche equipo bien verga y un chingo de vatos en la producción, wey. Y lo que se les ocurre es poner una pendeja en una pantalla verde y moverla en pinche Sony Vegas o qué pedo. Ya ni yo, wey, ya ni mi pinche edición es tan mierda. Cuando juego con ella, se pone muy contenta. Ni siquiera... Wow. De que neta no esperaba que sus efectos especiales fueran tan mierdas. De que puedes ver la línea de la pantalla verde detrás de ella. Y también qué chingados es, qué chingados es, qué chingados es, qué chingados es puesto. Es un rompecabezas, ¿no? Es de que la versión mierda del Chapolin Colorado de mujer, ese pinche disfraz. A ver, amiguitos. Ni siquiera está haciendo el pinche lip-sync bien. A ver, amiguitos. Ahora todos juntos. ¿Vean eso? ¿Vean eso? ¿Vean ahí su falda? Se ve como se transparenta el pinche verde de su falda. O sea, te digo, wey. Un chingo de vatos en la producción le dijeron, ¿sabes qué? Ponte ahí, wey. Y no es nada con ella. O sea, ella, pues, está con madre, ¿verdad? No tengo nada contra ella. Hasta te apuesto, wey, que ella les dijo, oigan, qué pedo. O sea, mi falda tiene verde como el fondo verde, ¿no? No deberíamos de cambiar eso. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Así me lo chinga su madre. Braviado. Braviado, como dicen aquí, ¿no? Braviado. Chinga su madre. Ahí está el pinche resultado. Buen, ni siquiera la está votando bien, ¿me vieron eso? Ni siquiera está bien editado el pinche video, wey. Cuando juego con ella, se pone muy contenta. Rueda aquí, rueda allá. Tapatapatapatapatam pam pam. Y no, de que, o sea, no hay duda que la mona está bien pinche hermosa y todo el pedo. O sea, ¿es todo para niños? O sea, ¿esto es lo que ven los niños? ¿Es lo que ven los niños hoy en día? De que no sé, wey, yo veía pinche Cartoon Network con el que... 10 millones de visitas, wey. Mira, wey, este es un claro ejemplo de los pinches padres flojos que tenemos hoy en día, wey. Dicen, ¿sabes qué? No, cae tu pinche 5 niños y deja de llorar, wey. Le ponen su iPad, le ponen este pinche video en un loop. Se lo ponen y el niño lo está viendo una y otra vez, wey. Pinche niño le vale verga, pero ahí está, wey. Ahí son 10 millones de visitas de padres flojos. Y luego ese pinche niño va a crecer, se va a hacer un arco y nos va a secuestrar a todos, wey. Con madre multimedia, con madre, wey. Entonces hice un poquito de investigación. Se supone que es de la casa, la casa de las muñecas, la casita de las muñequitas. Entonces entiendo que es para niños. Pero te apuesto que los papás también han dado vida porque la morra está bien buena, wey. Que veamos... Chingaos, pues. Ok, veamos este siguiente video. Se llama Helicóptero Extremo. Fuertes imágenes. Veamos qué tan pinches fuertes... Wow, fuertes. Ahí tenemos, wey, los dos más grandes íconos de la televisión regiomontana, wey. El pinche Chabana y Conan, el ese, wey. Pedazos de arte, pedazos de arte, wey. ¡Hágalo, el chabado! Wey, qué chido da con su cara, wey. Uy, no. Ese señor, wey, toda su vida se dedicó a jalar en chinga para a los 60, 70 años acabar de un pinche payaso mal hecho en multimedia, wey. ¿No está usted viendo que la niña viene como si fuera a la playa? Pero me pidieron el helicóptero. ¡Mira lo que has provocado! ¡Oh, Dios! ¡Qué chingados, wey! Esa es la clave, wey. El culo de una vieja no puede traer más pinches visitas que otra cosa, wey. Nunca lo descubrí hasta ahorita, wey. Necesito un culo de una vieja. Mierda, estoy solo. ¡Todo eso! Hace mucho que no había un culo tan plano, wey. Ya no me acordaba, sí, de hecho. Discúlpeme, discúlpeme. ¿Me perdonen? ¿Me perdonen? Sí, sí. Ok, gracias. La suite, por favor. ¡Qué verga con ese wey ahí con la pinche playa de rayados y tigres, wey! ¡Ah, de qué! Estoy seguro, wey, de que este vato estudió ya sea comunicación o lenguaje y producción audiovisual. Se graduó, dijo con nadie, por fin, wey, pinches trabajar en la tele, wey. Pobre de ti, carmen. Aquí podemos ver en este cuadro la pinche, el arte del wey de disfrazos atrás en producción, de que vemos a la chica con máscara, el payaso anciano con errores de decisiones de vida y el estudiante de comunicación feo. Podemos ver la seriedad del equipo de producción en la descripción del video. La muchacha era de barba partida. Esto, o sea... Uh, el video prohibido de Vivian era un pulido. Sí, no, ni a pedo. Uh, ya se me ha olvidado este. Las sexy vaguitas, wey. Miedo a las sexy vaguitas. A conquistar el corazón de Fabio Melanito. ¿Qué es lo que más le atrae de Fabio Melanito? Sus ojos están muy hermosos, la verdad. Sus ojos, wey. Sus ojos están muy hermosos, wey. Los labios muy bonitos. Hasta el vato dice, ¿qué pedo con esta morra? Está me agrada todo de... ¿Se acuerdan que hice un video, no? De cómo seducir mujeres. Me faltó esa, wey. Voy a tener que darle un beso. ¡Ah! Tips claves para lidiar. ¡Dios mío! ¡Atene, átene! ¡A qué le supo! ¡A qué le supo! ¡Oh, Dios! ¡Qué chingados es esa, wey! Hasta ella está triste. No hablaban y decían, ahora nadie habla. ¡Puro barrio chido! Alguien dijo, ¡puro barrio chido! Voy a hacer como si nunca hubiese visto eso. ¿A qué te supo, fratello? ¿A qué te supo? Coma fresita. ¿Había usted tenido antes novio? No. ¡No seas pendeja! ¿Cómo que nunca has tenido novio? Mira, wey, o sea, no tengo nada contra ellos. O sea, el pinche vato, pues, está guapo y haga lo que haga. Las morras también están X, normal, wey. No tengo nada contra ellas. De hecho, hasta me da lástima, wey. Que las hagan hacer esas mamadas, wey. ¿Nunca había tenido novio? O sea, sí. ¿Por fin sí o no? No, sí. ¿A qué la p***? No, sí. Ya cuando está enojada, wey, ya cuando se dio cuenta que la pinche, que la están humillando, wey. A los 15. A los 15. Dice, ¿y qué pasó con el novio? Pues, se embarazó a otra muchacha y se fue... ¡Wow! Estos vatos saben muy bien cómo retratar a la juventud de México, wey. Si sabes por qué se embarazó, porque estaba viendo multivedios y estas mierdas, wey. Que ya tenía tres hijos. Sí, la clásica, eh, después de una frase para decir que todo lo que dijiste anteriormente no es verdad. Sí, no, wey, a mí no me gustan los niños, eh. ¿Qué pasó, Cassandra? ¿Se le puso duro la competencia? No, puso un tiro, o sea... ¿Qué se hacen esto ellas mismas? Ah, no, no es cierto. No, 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 tenías que decir, pues un tiro, eh. O sea, ya para decir que es juego. En este momento, quiero entregarle a la sexy, maguita, a Sarai, la dirección de Cassandra para que le cante el tiro. Güey, no te quiero su dirección, yo también, para poder ir a su casa y dejarme unas flores, wey. O sea, como recuerdo de su muerte aquí en este pinche programa, o sea, ya no tienes vida después de esto, wey. De que la pregunta es, ¿quién ve esto, wey? ¿Por qué tienen tanta audiencia, wey? O sea, tú puede que nada más escuches que todos dicen, ah, multivedios y es mierda, wey. Sí, pero pues si fuera tan mierda, wey, no estaría, wey, no estaría en el aire, wey. Pero sí sigue, wey, y sigue con ratings y todo el pedo. ¿Por qué hay gente que lo ve, wey? Y eso me entristece más, wey. Porque significa que la mayoría de la población aquí en Regiomontana ve esa mierda, wey. O sea que la pinche mayoría de la población Regiomontana, wey, no sabe más que eso, wey. Oh, ok. Sí, no, pero este show, wey, es mejor, wey. Tenemos mejor equipo, wey. Tenemos mejor equipo, wey. ¿Nos quitamos el vestido? No, 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 no. Ok, aquí claramente vimos por qué tienen rating. Ahí está, wey. Pinches seis viejas buenas pinches modelos, wey. ¿Por qué no van a tener rating, wey? Claro que van a tener rating, wey. ¿Quitamos el vestido? Hasta se quiere quitar el pinche vestido. Señor, pues se tiene que lucir, ¿no? Ja, y aquí podemos ver otro talento desperdiciado en el fondo. Vemos a un DJ. Oh, mi sueño es estar en Ibiza, wey. Sigue soñando, wey. ¡Ya es! ¡Son las meseritas! ¡Sigue soñando, wey! Sigue soñando, sí. ¿Se equivocó? Wey, se le ve el pinche calzón. Wey, ¿y para qué? Déjalo bailar, wey, ya Ah, wey, no puedo hacer eso a la mitad De una pinche, ah, sesión, wey No me hagas eso a la mitad de una sesión, wey Lo estoy haciendo normal como mis compañeros Pero eso no es navideño, mi vida Oh, créeme que sí, wey ¿Qué va a ser navideño? ¡Ságanlo! ¡Vaya! ¿Nada más te faltó hacer? ¿Qué es eso? Espero que se estén riendo y no sean mamones como el vato O sea, ríense, por favor Una vez más, quiero verlas ¡Wey, quédate, wey, déjame! Estoy haciendo mi baile navideño Se va a llamar Santa Claus Men's Club, ¿no? Y a ti qué chingados, wey Ok, no pensé estar tan inmerso en un video de multimedios Pero bueno, creo que la moralidad aquí está clara La lección del día es que si el pueblo quiere mierda Dale mierda, wey Y es claro, porque tienen rating Porque tienen dinero para contratar a estas Chinches hermosas, viejas, wey Y la gente los ve por eso, wey Entonces, por más mierdas que sean, wey Tienen bien estudiado el pinche cerebro de un hombre, wey Que este pendejo, wey Es un pinche señor de casi 100 años Creo, como podemos ver No sé qué, wey O sea, a ese año yo estuviera en mi casa Tranquilo Esperando a morirme, wey Jugando golf a la verga Algo de viejos, wey Se supone que hay algunas noticias de fútbol y deporte ¿Cómo? Usted tiene un programa Tiene que tener cierta responsabilidad No puede andar en la televisión diciendo eso Sí Espera 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 ¡Cáete, wey! Para, 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 para ¿Van a querer hablar? No, van a querer hablar El universitario estaba vacío El universitario estaba vacío A ustedes los obligaron Los obligaron a ustedes a ir En los noventas Antes del pay per view Estaba solo Yo iba al universitario Uuuh, 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 este dato Hombre, no, 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 para Estamos hablando de ayer Ya no sabe ni de qué ha sido el cabrón Porque sabe que tiene razón el pinche El, el, el que está llamando, wey Estamos hablando de ayer No le saque Estamos hablando de ayer El que le está sacando eres tú, wey No, no, no Estoy hablando de lo que es la afición La, del aspecto social O sea, no está hablando de que el estadio No sé que tantas cosas O sea, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que está pasando en Torreón? ¿Sabe la inseguridad? ¿Sabe que la mitad? El 40% de la zona metropolitana No puede pasar Le digo nazas A partir de la noche Por todo el problema que hay Tenemos muchos videos de esos Y le damos una méndiga rastrada ¿Qué más quiere que le diga? Nunca me dijo Nunca me dijo No, ya no saben ni qué decirle, wey Cállate los hijos Me dijo Del conocimiento futbolístico Que yo pretendo saber De la gente de la Pregúnteme ¿Ese es Sonsai o no es Sonsai? No, 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 no No me importa usted Esto es para Torreón Y para Pachuca Y para Monterrey No sea bendice Ya, wey Ya no puedo seguir viendo esto Nada más O sea, a Don Robert Nadie lo quiere, wey Nadie quiere este vato No sé por qué sigue en el aire, wey Pero mire Don Robert Si algún día llega a ver esto Aquí tengo leche de burra Por si quiere Por si arde Ayuda mucho Pero bueno, la lección del día Es que la televisión es una mierda Vean Netflix O YouTube Red O pinches algo en internet Donde no tengan que Pasar por esta mierda Ya están, cabrones La gente que habla a las pinches 5 de la mañana Que tan miserable tiene que ser tu vida Para que lo primero que haya en tu lista de quehaceres sea Llamar a tu proveedor de internet Que pinche asco, wey Gracias por llamar a su puta madre ¿En qué los puedo ayudar? Buenos días Estaba llamando para ver Si tienen una promoción ¿Aló? De que si tú eres de los que marcan Lo más temprano posible Pinches Agarra un cinto Y ahorcate Es como si tuviera una alarma En su celular Llamada Chingar la madre A los del internet Oh Son las 3 de la mañana Es hora de pelearme por teléfono